¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver. ¡Suscríbete al canal! Parece que hay una entrada en el basement. Sí, ya estamos dentro. Esto no es una fiesta. Me has engañado. ¿Dónde me has traído? 15 de noviembre de 1889. Intenté salvarla, pero fracasé. Me estoy dando por vencido. Prometo traer de vuelta a Gretchen, pero temo que la niña se haya perdido para siempre. ¡Bult, no veré! Bueno... Empezamos bien. ¡Ah, dentro es tuyo! ¡Aaah! ¡Qué dices! 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 ¡Una puerta, tío! ¡Que se abre y se cierra! Te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No has escuchado, no! ¡Eh! ¡Se puede subir, se puede subir! ¡Se puede subir! Sí, pero primero investigamos aquí a derecha. ¡Buf! Te amo. 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 ¿Ves algo? No. Nada, nada. Está limpio, está limpio. Vale. Vale, está cerrada. Hay que ir para allá, entonces. Dale, dale, dale. Joder, la puta muñeca, tío. ¡Madre! Agárrala, muñeca. Tengo una, tengo una. Yo también tengo una. ¿Cuántas son? No lo sé. ¡Hay otra aquí! ¡La agarro, la agarro! ¿Puedes cogerla? ¡Ah, no! Hay que dejarla en algún lado. Solo puedo llevar una. ¡Ah! Tío, es que... ¡La puedo cambiar! Vale. Vale, entonces. Hay que quemarlo. Sí. ¿Dónde quemamos esto, tío? Ahí. Con la leña, habrá que ir al sótano a quemar. Vamos al sótano. El sótano es la clave, seguro. ¡Una muñeca! ¡Una muñeca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para encender! ¡Para encender! ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! ¡Ah! ¡Ah! Tengo cerillas para encender. Es que quemo algo, eh. Tengo algo loco. Que me quemo, eh. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Puedes encender esto? ¿Los fuegos estos? No, no, no. Es que, a ver. Es con la leña que hay que encender el fuego. En algún lado. ¡Ah! 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 ¡Me cago en su! ¡Ya hago! ¡Ya hago! ¡Ya hago! ¡Ves por allí! ¡Ves por allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ves algo? Está bugeado, creo. La tía. Aquí no para de abrir sin cerrarse. Salte, 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 salte de la casa, salte de la casa. Ya hago, ya hago, ya hago, ya hago. Hay algo que no para. ¡Ah! No, no, no. ¡Joder! Estoy muy asustado. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hay algo ahí! ¡Hay algo ahí! ¡Mira, mira! Es esa puerta. ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tienes atero! ¡Tienes atero! ¡Ah! ¡No! No, 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 no. ¡Está aquí encima justo! ¡Está aquí de lo tuyo! ¡Aquí está la derecha! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido! Vale. Vale. Cierra la puerta. Tío, me da mucho... Estoy cagadísimo de miedo, gente. Encima aquí no alumbra una mierda esto, tío. ¿Qué es esto? ¡Una llave, una llave! ¡Tengo una llave! ¡Llave del dormitorio! ¡Llave del dormitorio! ¡El dormitorio estaba aquí, eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre la puerta! ¡Cierra! ¡Está el otro lado! ¡Está el otro lado! ¡Vale! ¡Vale! ¿What? ¡Está aquí, eh! ¡Está aquí, Yago! ¡Está aquí, está aquí dentro! ¡Está aquí la derecha! ¡Ah! ¡Llave del dormitorio! ¡Ya ahora qué hacemos aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vale, vale! ¡Uff! Tío, escucho risas de niños. ¡Eh, abierta aquí, abierta aquí, abierta aquí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La habitación! ¡Yago, por qué no vienes ya, por favor! ¡Que no puedo! ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¡Subo, subo! ¡ który lado, 356! Tv1 ¡Ah! ¡Yago, yago! ¡Yago! ¡¿Qué tengo la niña conmigo? ¡Yago! ¡Yo soy una muñeca creo, joder! ¡Yago! ¡¡Aquí mírame! ¡Ah, este mío! Pero que mira una niña! ¡¿Por detrás mío?! ¿Qué coño vas a hacer?! ¿Por qué eres tan pequeño? ¿Qué sé qué le pasa, Yago? Ayúdame Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí Entra, 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 entra Entra, entra Ha aprendido a abrir puertas, Yago ¿Qué sé qué le pasa? ¿Qué puedo hacer? ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Es mi liopa! ¡Es mi liopa! ¡Opa chiquito! ¡Opa chiquito! ¡No, wey! ¿Qué le pasa, Yago? No, me he convertido en muñeca ¡No, me he convertido en muñeca! ¡No, me he convertido en muñeca! ¡No, me he convertido en muñeca! Joder, qué susto, tío ¿Tiene la llave del sótano? ¿Tiene la llave del sótano? Vamos al sótano, vamos al sótano Primero vamos al sótano y buscamos la llave principal Que más o menos sea donde está, ¿vale? No, no, hay que ir al ático primero No, pero primero vamos a coger la llave principal Para en cuanto tengamos todo tenerla ya la llave también No tengo la llave del sótano ¿No tienes la llave del sótano? Ah, vale Ah, es verdad, es verdad, pues vamos al sótano Por aquí, por aquí No estoy abriendo puertas O sea, tú abres y yo cierro rápido ¿Se puede cerrar? Supongo ¡No! Tengo una, tengo una, tengo una Tengo una, tengo una Vale, vámonos, sótano Vale, aquí dentro se ha quedado una, eh, aquí dentro se ha quedado una Aquí quiero tres, tres aquí Tres aquí, síguelas, ¡payasas! Vale Vale, cojo cerillas Eh, tenemos que ir quemando, quemo yo, ¿vale? Vale, quema, quema, quema Vete, 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 vete Abre, abre sótano, abre sótano, abre todo el sótano Sí, sí, sí Llamo chiquito Ala, salve, batea Venga, coño, coño ¡Corre! Tú eres tonto o qué Voy a quemar, voy a quemar, eh Quema, pues quema Corre, ahora corre Arriba, está arriba, está arriba, está arriba Vale Te necesito leña, eh. No lo mates aún, no lo mates aún ¡No tío, me ha pillado! Está la muñeca abajo,-me está ingeniero ¿Dónde está la muñeca? Eh, en cuanto sale de la habitación, gira salve ¡Quemada, quemadísima, quemada, quemadísima! Me la llevo, me la llevo No, no, se va por tí, se va por tí ¿Viene por mí? Ya está, ya está, corre corre, corre, corre ¡Aprovecha, a ver, ahora! ¡Aprovecha, ahora! Que me está matando ¡Voy, voy, voy! tal muñeca hija de que salga está aquí aún está aquí va por ti vale vale tienes eso abierto puedes espamearla y apareces ahora hay que salir si 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 corre corre ahora hay que salir tienes que llegar tu a la puerta principal estoy 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 hay que traer a la niña y llevarla a la furgoneta what dónde está mi hija tío yo creo que se ha buggeado eh gente y se esconde no la rata aquí la he encontrado la he encontrado donde quiero ir a verla donde está la tengo está abajo en el sótaro si la tengo encima la tengo encima estaba aquí tirada estaba aquí estaba aquí tirada vale vámonos vámonos corre 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 por si acaso anda aquí corre 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 yago corre lo hemos conseguido no me lo puedo creer lo hemos conseguido dime que se ha estado yago lo hemos conseguido hemos salvado mi hija del demonio ahí está se han hecho experimentos con una niña se ha ido se ha ido se ha ido lo hemos conseguido